Rebekah Lee Crumpler. Rebekah Lee Crumpler nació el 8 de febrero de 1831 en Delaware. Fue criada por una tía que cuidaba a vecinos enfermos. En esa época, la atención médica para los afroamericanos era casi inexistente. Crumpler trabajó como enfermera hasta que fue aceptada en el New England Female Medical College en 1860. Cuando se graduó en 1864, fue la primera mujer afroamericana en los Estados Unidos en obtener el título de doctor de medicina. Crumpler practicaba medicina en Boston, enfocando su trabajo en mujeres y niños afroamericanos. Después de la Guerra Civil, se fue a Richmond, Virginia, para seguir su trabajo. Aparte de sufrir racismo por ser afroamericana, también muchos no la tomaron en serio por ser mujer. Regresó a Boston y siguió ayudando gente que no tenía capacidad de pagar por atención médica. También fue autora. Su publicación, A Book of Medical Discourses, en 1883, fue uno de los primeros escritos sobre medicina realizado por un afroamericano. Escribió el libro de las notas que tomaba durante su carrera. Murió el 9 de marzo de 1895.